Y con mucho sentimiento, porque no puedo olvidarte, documento del rango Y que fácil se te hace a ti, que me olvide de ti y me lo pides Cómo olvidarlo, cómo olvidarlo, si en cada pedacito de mí, tú vives Mi corazón no sabe olvidar, me lo prohíbe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro De quererte sin mi vida y mis penas, sobrevivo aunque tú no me quieras Corazón Y cómo olvidarte mija, cómo olvidarte, si me pides demasiado No entiendo en ti la razón Que tengas para que me lastimes ¿Cómo es posible, cómo es posible Que tengas tanta maldad en ti, que te decide A darle un golpe bajo a mi amor, que aún sonríe Corazón, corazón, corazón duro Como piedra que no siente nada, como espina que queda clavada Corazón, corazón, corazón duro De quererte sin mi vida y mis penas, sobrevivo aunque tú no me quieras Y te leyendo…CDU burnings Corazón 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 Gracias.